De acuerdo con recientes estudios científicos, se ha identificado que la depresión aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, independientemente de la edad, diabetes, tabaco, obesidad o actividad física. ¿Pero qué es un riesgo cardiovascular? Cuando nos referimos al riesgo cardiovascular, riesgo cardiovascular van a ser aquellos factores que van a estar asociados a que yo desarrolle una patología a nivel del corazón que va a afectar el funcionamiento correcto del mismo. Podemos mencionar la enfermedad cerebrovascular, la isquemia a nivel cardíaco, una enfermedad hipertensiva cardíaca. De acuerdo con Sebastián Villalobos, doctor en farmacia del Centro Nacional de Información de Medicamentos de la UCR, CIMED, la depresión no solo puede ser un causante del riesgo cardiovascular, sino que puede presentarse también posterior a la patología cardiovascular, agravando esta condición. La relación entre los órganos y los sistemas de nuestro cuerpo se ha estudiado desde hacía muchísimos años. Sin embargo, han salido estudios que han relacionado el desarrollo de eventos cardiovasculares posterior a que las personas presenten un cuadro depresivo o ansioso. Pero también se ha visto como personas que desarrollan un cuadro a nivel cardiovascular, posterior a esto desarrollan un cuadro depresión-ansiedad que puede agravar el evento cardiovascular. ¿De qué manera? Lo que puede pasar es que el progreso de la enfermedad no sea el mejor. Entonces la persona aumente las complicaciones asociadas a su problema cardiovascular. También se han visto estudios que señalan que se da un aumento de la tasa de mortalidad en estas personas. Por ejemplo, el estudio CARDIA encontró que en 3.343 adultos jóvenes, al cabo de cinco años, los pacientes con depresión moderada tenían un mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Y además, se observó que los pacientes que reciben terapia antidepresiva, en comparación con los que no, tuvieron menos eventos cardíacos severos. A nivel cardiovascular siempre se hace llamado a la población a que tenga prácticas saludables, un consumo disminuido de la sal, buena alimentación, realizar ejercicio, etc. Y con la parte de depresión y ansiedad siempre se hace este llamado a la población a que ante una señal que despierte alerta en que algo no está bien en mi organismo, buscar ayuda profesional lo más pronto posible. Desde la parte de farmacia nosotros hacemos el llamado a la población a que busque información. El experto resaltó que las terapias y las acciones farmacológicas pueden hacer que se reduzca el riesgo cardiovascular. Gracias.